Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sergio del Futuro y estoy aquí para avisaros, para informaros de que los próximos 10-13 minutos de vídeo aproximadamente van a ser meramente explicativos, meramente introductorios para que comprendáis mucho mejor en qué consiste este juego que estáis viendo aquí de fondo en vuestras pantallas. Si no estáis interesados en esta introducción, es tan simple como que acudáis a la parte inferior del vídeo, a la barra de tiempo, y adelantéis el vídeo hasta el minuto que más os interese, hasta el minuto que os dé la gana. Pero de esta forma nos evitamos que después yo tenga que leer comentarios como que Sergio es un aburrido, Sergio te enrollas mucho, etc, 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 que me parecen una auténtica estupidez. Porque simplemente por ser un poco vago y no adelantar el vídeo, me tengo que tragar yo esta serie de comentarios cuando estoy realizando explicaciones que considero que son muy importantes para que comprendáis, como ya he dicho, un poco en qué consiste este juego que estáis viendo aquí de fondo en vuestras pantallas. Así que dicho eso, me callo... bueno, no, en verdad no me callo porque vamos a comenzar ya con la introducción. Dicho eso, que comience el vídeo. Bueno, muy buenas, bienvenidos una vez más por el canal. En el día de hoy nos encontramos en un título llamado TrainZ Railroad Simulator 2019 porque vamos a realizar unas primeras impresiones, un primer vistazo de este producto que los desarrolladores me mandaron aproximadamente ahora un mes para que compartiese con todos vosotros. Así que finalmente ha llegado ese día. Quiero que sepáis una cosa y es que tengo un descontrol con todos los productos que me han enviado y que tengo que mostraros increíble, pero de verdad increíble, porque ahora mismo mi vida es una mierda, ¿de acuerdo? Así a resumidas cuentas para que me entendáis. Entonces llevo un descontrol flipante, así que nada, os pido disculpas por el retraso de este producto porque a lo mejor alguno de vosotros lo estáis esperando o quizás os pase como a mí que ni siquiera lo conocíais y es relativamente nuevo. Al menos el juego, porque la saga creo que ya tiene su tiempo. Os introduzco todo un poco para poneros en situación, ¿de acuerdo? Por lo visto, TrainZ o TrainZ, porque esto cada uno lo llama como quiere, es como Fortnite y Fornite, ¿vale? Cada uno lo llama como quiere, yo lo voy a llamar TrainZ. TrainZ o TrainZ es una saga que lleva ya desde unos cuantos años en el mercado. Lo que pasaba es que, por lo visto, hacía bastante tiempo que no actualizaban el juego o que no sacaban un nuevo título de la saga. ¿Qué ha pasado? Pues que este pasado 8 de enero del año 2019 salió este TrainZ Railroad Simulator 2019. Pero, Sergi, si yo esto no lo he visto en ningún sitio, es decir, no me había enterado, es normal. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente, al menos hispanohablante, que lo suba a YouTube. No digo que no haya nadie, ¿de acuerdo? Pero no hay mucha gente. Y os preguntaréis entonces, Sergi, ¿por qué es tan malo el juego? El juego no es malo. El juego, por lo que he estado probando, el poco tiempo que he tenido para probarlo, tiene muy buena pinta. Parece un competidor bastante duro de TrainZ Simulator y de TrainZ Railroad, en mi opinión, y de cualquier otro título ferroviario. Pero ahora nos centraremos en eso, ¿de acuerdo? La cuestión es que no lo vais a ver mucho por YouTube, al menos de algún canal hispanohablante que sepa de Trenes, porque vale un pastizal. El juego, ¿vale? El juego base, el producto base, para que me entendáis, cuesta 59 euros. Aproximadamente 60, ¿vale? Para redondearlo. Lo podéis encontrar ya en Steam, ya os digo, salió el día 8 de enero. Y además, esto me llamó a mí muchísimo la atención y, bueno, me asusté un pelín. El día de su lanzamiento salió el producto y 83, no es broma, ¿eh? 83 DLCs. Claro, yo me rayé mucho, digo, madre mía, tío, me estás diciendo que el primer día ya tengo un juego que vale 60 euros. Que menos mal que los desarrolladores me han mandado. Por cierto, hay que agradecer este vídeo a los desarrolladores, que es la empresa llamada N3V Games. Digo, madre mía, ¿esto es un pastizal? Y encima DLCs que valen cada uno un pastizal. Por lo visto, estos DLCs son de juegos anteriores de Trains, de Trains o Trains Z, o como lo queráis llamar, que los han compatibilizado, o al menos parcialmente, a este último Trains Z Railroad Simulator 2019. La verdad es que hay muchísimas cosas que explicar de este juego. No sé cómo de largo va a quedar el vídeo, no puedo explicaros todo al detalle, no por falta de tiempo, que también, sino por desconocimiento de la materia. Apenas sé manejar una locomotora dentro de este mundillo de Trains Z. Y bueno, básicamente me gustaría introduciros el juego, que lo conozcáis, así yo cumplo con la empresa, que ya que me ha mandado una copia para compartir con todos vosotros, que menos que cumplís mi parte, y que descubráis también este maravilloso mundo de Trains Z. Bueno, a resumidas cuentas, no sé si habré cerrado todos los frentes que he abierto a su momento, pero bueno, a resumidas cuentas, Trains Z es un simulador ferroviario, pero no como otros que hemos visto hasta la fecha. La gente lo define como un simulador modo maqueta. ¿Y por qué digo modo maqueta? Porque los mapas están diseñados al 100%. En la mayoría de juegos, sobre todo en la mayoría de los simuladores, y podemos poner el caso, por ejemplo, de OMSI, que sería muy descarado, aunque también podemos poner el caso de Eurotrack Simulator 2, que es un juego mucho más conocido por todos vosotros. En esos dos títulos, para utilizarlos como ejemplo, lo que se hace es reconstruir lo que hay alrededor de donde tú estás circulando. ¿Vale? Estamos hablando de un simulador de camiones, un simulador de autobuses, entonces lo que se construye es lo que hay a tu alrededor, de forma que a ti te dé la impresión de que por donde estás yendo es un sitio real, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, se está trabajando ahora mismo en el mapa de Valencia, entonces lo que se tiene que hacer en ese caso, en OMSI, ¿vale? En ese caso es que si el autobús va por una calle, se reconstruye lo que hay en esa calle y quizás lo que se pueda ver desde esa calle. Y nada más, el resto de ciudad, ¿para qué la vas a reconstruir? Bueno, pues TrainZ es algo diferente. En este caso, tenemos un mapa 100% reconstruido, donde vamos a encontrar cosas que realmente, a no ser que vayamos con la cámara libre, pues no veríamos. Tenemos, pues, yo qué sé, un camión que están cargando con una carretilla que se encuentra detrás de una fábrica, actividad en el puerto mercantil que no vemos desde la locomotora porque no hay ninguna vía que pase por allí, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una auténtica pasada y, bueno, me gustaría poder compartirlo con todos vosotros. Así que, nada, espero que hayáis entendido un poco el concepto. Tenemos total libertad para poder conducir lo que nos dé la gana, para poder crear nuestras propias composiciones, no sé si se hizo así. Bueno, básicamente para elegir la locomotora que nos dé la gana, para elegir los vagones que nos dé la gana, la longitud que nos dé la gana. Creo que incluso puedes crear tus propios escenarios, tus propias misiones. Puedes hacer de todo. Sí que es cierto que es un poco tedioso, yo creo que sería la palabra, pero se puede hacer prácticamente de todo. Y también, por si os interesa, aunque no lo vais a ver en este vídeo, quiero que sepáis que hay bastante contenido español creado para el mundillo de trains. Y cuando digo contenido, perdonadme por el gallo, pero es que me estoy resfriando. Cuando digo contenido, digo contenido. Hablo de locomotoras, hablo de mapas, recreaciones. He visto por ahí alguna ciudad andaluza que estaba muy bien. He visto locomotoras del AVE. He visto locomotoras más antiguas de Renfe, de mercancías. He visto prácticamente de todo. Y todo eso es gratuito. Lo que pasa es que, es lo que os comento, yo no me lo he instalado, pero por lo que he visto por ahí, es bastante tedioso el instalarlo. Pero bueno, si os interesa el mundillo, os dejaré, como siempre, el enlace en la descripción. Que yo sepa, no tengo ningún descuento. A ver si Tito Sergio se encuentra algo, pero nada. Eso sería. Lamento la introducción, pero es que si no explico estas cosas, va a ser complicado que entendáis cómo funciona este mundillo de TrainZ. Porque es un juego bastante diferente a lo que hemos visto hasta la fecha. Aunque a lo mejor los anteriores ya eran así. Entonces, bueno. En cualquier caso, nosotros tenemos un menú principal. Que sería este que estés viendo ahora mismo en pantalla. Tendríamos un menú, bueno, una opción. Mejor dicho, que sería rutas, sesiones. Por cierto, el juego está en español. Que menos por 60 euros. Tenemos otro que sería mi colección. Más contenido, porque puedes comprar, obviamente, más DLCs. 83, como os acabo de comentar. Y aprende a conducir, que sería una especie de tutorial, el cual no he tenido tiempo para realizar. Nosotros vamos a meternos a rutas, sesiones. En este aspecto se parece muchísimo a OMSI. Porque tú tienes un mapa y te tienes que buscar la vida, ¿no? Tienes una ciudad y te tienes que buscar la vida. Absolutamente la vida. Apáñatelas. No sabes encender el autobús, es tu problema. No sabes por dónde tienes que ir, es tu problema. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo cual lo diferencia ya bastante de Train Simulator o de Train Simulator, por ejemplo, porque ahí te lo explica todo. En este caso, pues no. Sí que es cierto que si seleccionamos alguna de las misiones que estáis viendo aquí, que son las que me han dado a mí, en el juego me venían incluidas estas, pues posiblemente hayan notificaciones donde te vayan diciendo lo que tienes que hacer. Pero a lo mejor no sabes encender esa locomotora y te tienes que buscar la vida. Bueno, nosotros vamos a ir a uno de los últimos mapas que han salido. Bueno, uno de los últimos mapas que vienen incluidos en este Train Railroad Simulator 2019, que sería uno basado en Italia en los años 80, ¿vale? En 1980. Yo os aviso ya por adelantado, voy a crear una auténtica aberración. He pillado una locomotora, voy a pillar por ahí unos cuantos vagones y los voy a unir. No va a tener ningún tipo de sentido porque es una locomotora alemana que va a estar en Italia, van a ser unos vagones que seguramente no encajen ni con el estilo, ni con la temática, ni con el año. Me da absolutamente igual. Yo lo que quiero es que veáis el juego. Y posiblemente me salte todas las normas habidas y por haber de circulación ferroviaria. Os aviso, ¿vale? Pero como solamente quiero compartirlo con vosotros ya más adelante, si tengo tiempo, aprenderé a jugar si os gusta. Le echaré un vistazo, haremos cosillas. Me podéis recomendar un montonazo de cosillas a través de los comentarios. Os recuerdo también que tenéis Discord donde me podéis pasar también un montón de cosas. Y bueno, pues nada. Dicho todo eso, vamos a seleccionar este mapa de Italia de los años 60. Y vamos a darle a ver sesiones. Entonces, una vez que hemos seleccionado el mapa, tenemos una serie de misiones. ¿Qué significa este simbolito que estáis viendo aquí? Pues básicamente que falta alguna cosa de ese escenario. Por eso os digo que es bastante tedioso el instalar modificaciones. Porque tienes que tener todas y cada una de las texturas. Hay algunas texturas que se pierden con el tiempo. Hay algunos objetos que se pierden. Algunos objetos que los desarrolladores han considerado ilegales. Y los han suprimido por temas de copyright y tonterías de estas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a darle una conducción rápida. Aún así, vais a ver que faltan cosas. Pero no se nota apenas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle a conducir. Y ya estaría cargando el mapa. Ser, ya has tardado 10 minutos en introducir todo el juego. Bueno, pues a verte salto al vídeo, ¿de acuerdo? De hecho, a ver si me acuerdo, puedo editarlo. Y os aviso antes de tiempo para que no os traguéis todo el rollo. Pero considero que este juego, aparte del dinero que cuesta, pues requiere de muchísima, muchísima explicación para meteros un poco en el mundillo. Mundillo, por cierto, el cual yo, vuelvo a recordar, no controlo de momento para nada. Simplemente voy a tratar de explicaros cómo funcionaría lo básico. Aunque, por lo visto, se pueden crear auténticas burradas. Comentaros también que tiene modo multijugador. No lo he probado, obviamente no tengo a nadie con quien jugar esto, porque este juego es muy caro. Y, bueno, ciertamente no se lo he recomendado tampoco a ninguno de mis compañeros para que se lo compre. Yo os digo, vale 60 euros y no creo que valga la pena. Además, tiene algún que otro problema con la optimización. Porque los gráficos que tiene, considero que no tendrían que dar los latigazos que da. Pero tampoco me voy a quejar mucho de esto, porque al fin y al cabo, vengo de OMSI. Peor que OMSI, no os preocupéis porque no es. De hecho, una de las cosas que más se han comentado la comunidad que juega a este Trains, o Trains, o como se llame. Una de las cosas que más se ha comentado es que ha habido un montón de cambio en cuanto a gráficos. Se refiere de un juego de la saga a otro. Bueno, por algún motivo que desconozco, tenemos esto en blanco. No debería estar así, la verdad. Y no entiendo muy bien el por qué. Basta que esté grabando para que pasen estas cosas. Vale, creo que está tratando de cargar... Sí, creo que está tratando de cargar el escenario. Ahora os explicaré un pelín cómo funciona. Darle tiempo, porque ya os digo, está tratando de cargarlo todo. Esto que estáis viendo es un zoom intenso. No, lo siguiente de la hierba. Vale. Está cargando poco a poco todo. Bueno, ya estáis viendo un pelín la calidad que tiene. ¿De acuerdo? Los controles son un poco extraños. No os voy a engañar. De hecho, quiero ir con cuidado porque sabía que si le pulsaba donde no era, la podía liar. Pero bueno, ¿os acordáis lo que os he comentado hace un momento, aquellos que hayáis visto la primera parte? Que os he dicho que una de las cosas súper interesantes de este juego es que era básicamente una representación en modo maqueta. Que no era como el típico simulador que solamente se recrea lo que hay alrededor de lo que se está viendo. De por donde estamos circulando. Bueno, pues aquí tenéis el claro ejemplo. Esto sería uno de los pueblecitos italianos que tenemos. Y fijaos cómo está recreado todo. Pero todo. Por ejemplo, esta zona de aquí. A santo de que... ¿Vale? A ver si puedo apañármelas para girar esto. Vale, ya sé cómo se gira. A santo de que me pones aquí vehículos. Y aquí gente, carretera... Bueno, a ver, aquí obviamente hay algún tipo de problema. Posiblemente sea algún tipo de objeto que no ha cargado. Ya os he dicho que faltaban cosas. Pero tampoco me voy a complicar. Bueno, estáis viendo que está incluso aquí cargada las terrazas de los bares. Es una locura, la verdad. Es una auténtica locura. Vamos a dejar el mapa y vemos cómo está todo más o menos organizado. Todo esto tiene algún tipo de sentido. Que supongo que si conocéis un poco del mundo ferroviario... Pues tendrá algún tipo de sentido para vosotros. Para mí, que no lo conozco, pues no lo tiene. Estoy tratando de venir hacia la zona. Aunque mira, ya que estamos vamos a enseñar un poco las dimensiones que tiene este mapa. A ver, vamos a ver. Esto sería el mapa al completo, ¿de acuerdo? Nosotros estamos por esta zona de aquí. No tengo activado el cursor. Lo cual ahora mismo es un poquito caquita. Pero bueno, por la zona donde están todas las indicaciones... Un pelín hacia la zona de arriba de vuestras pantallas. Para ver por dónde estábamos, ¿de acuerdo? Y a mí me gustaría venirme un poco hacia el sur para que podáis ver la ruta. ¿Dónde podríamos poner la composición? ¿Dónde podríamos crearla? Pues la podríamos crear... Francamente, no sé dónde. A ver. Quizás aquí la podríamos poner... Podríamos comenzar en este pueblecito. De verdad, os pido disculpas porque es que ya no me acuerdo de cómo funciona el... Ya no me acuerdo de cómo funciona el cursor. Podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí mismo. No sé parar en las estaciones. No sé cómo recoger a la gente. No sé absolutamente nada. Simplemente voy a tratar de circular y ya está. Lo siento, chicos. Sé que es algo cutre, pero... Pero es que es un simulador que yo considero bastante complejo. Vale. Fijaos el nivel de detalle que tiene. Es una auténtica pasada. Nosotros vamos a ponernos... Pues yo qué sé. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo. En esta vía, en la de la izquierda. En la de la izquierda del todo. Sí. Vamos a ponernos en la vía de la izquierda. ¿Por qué no? Y vamos a crear nuestra propia composición. Ya os digo. Lo que voy a hacer no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, en la parte derecha estáis viendo que podemos elegir el tren y los vagones que queremos poner. Hay un montonazo que no os voy a enseñar porque si no se me escapa, pero hay un montonazo. ¿Vale? Ahí tenéis la barrita y fijaos si es pequeña. Entonces, vamos a añadir el tren. Y lo vamos a añadir, pues, aquí. Ahí tenemos nuestra locomotora. De hecho, está ya encendida. Lo cual yo agradezco. Hay algunas locomotoras que se pueden encender, que tienen su protocolo... En fin. Eso depende de la complicación que le hayan dado los creadores de su su dicha locomotora. No sé si está locomotora, es de algún mod. No sé si... No tengo ni idea. ¿Vale? Yo sé que es alemana porque es parecidísima a la que tenemos en Transit World. Entonces, vamos a poner algún que otro vagón de pasajeros. Pero, Sergi, si esta locomotora es para mercancías. Me da igual. Es que puedo hacer absolutamente lo que me dé la gana. Fijaos aquí si hay vagones. A ver. Vamos a ver las previews. Por ejemplo, esto es un vagón de mercanc... Ah, no. ¿Esto qué es? Esto es un tren. Uy, esto se parece al de... ¡Uh! Se parece, ¿no? Si esto es como los de Somerset. ¡No! Quiero vagones. Unos vagones de pasajeros. Va, por favor. Están por aquí cerca, ¿eh? Os lo prometo. Os lo prometo. Mira, aquí tenemos vagones. Pues vamos a poner estos mismos, ¿vale? Pero, Sergi... Que me da igual. Espérate, ¿esto es un vagón? Creo que le he liado. No, esto no es un vagón. Esto es un tren. Vale, pues nada. Nos hemos equivocado. Pues borramos esto. Vale, quería que era un vagón, pero no. Es un tren. ¿Esto qué es? ¿Esto es un vagón? No, esto es otro tren. A ver, que podemos representar también como que nos estamos llevando... Mira, esto sí que es un vagón. ¿Vale? Esto es un vagón. Esto es otro vagón. A ver. Vamos a tirar... Vale. Aquí vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Un tren con cinco vagones, ¿de acuerdo? Que ya os digo, no tiene nada que ver. De hecho, este tren creo que es eléctrico y no hay catenaria. Pero bueno, no pasa nada. Muy bien, pues ya tenemos el tren creado. Ahora, tenemos que tener nuestro conductor. ¿Cómo se hacía eso? Pues no me acuerdo. Vale, este es nuestro tren. Mantenga presionada las teclas control más clic derecho. ¿Vale? Para conducirlo. Vale, y se supone que este tren es nuestro ya. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo lo está controlando la IA automáticamente. Y no sé si incluso es mejor o peor, la verdad. Ahora mismo lo maneja la IA. Hemos asignado nosotros un conductor, un maquinista, que sería este que estáis viendo aquí a la izquierda. Maquinista seleccionado actualmente, que se llama Harry. No sé muy bien cómo funciona el tema de los maquinistas. Lamento no poder explicaros esta parte del juego. Ya os digo que es algo bastante complejo. Pero digamos que puedes tener varios... Creo, intuyo, que puedes tener varios trenes en circulación. Y cada uno de estos trenes tiene que tener su maquinista. No sé si esto vendrá programado en las diversas misiones, escenarios que hay. Pero es así, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo está manejando la IA. Ya os digo, para lo que vamos a hacer, incluso me da igual. Mirad, ¿veis aquí en el agua que aparecen como unas franjas amarillas? Eso significa que hay alguna cosilla ahí, alguna textura. Hay algo que no está dentro del juego. Que no te has descargado, algún mod que falta, alguna cosa, ¿vale? Me parece un poco increíble que pase esto en este mapa. Porque el mapa es uno de los nuevos que ha salido con Trains. Con Trains, con Trains Z. Voy a decirle Trains Z porque como se me da tan mal pronunciar la Z, las S y las C, le llamo Trains Z y así me lo ahorro. Me parece un poco increíble que con esta última versión de Trains Z falten cosas. Porque en teoría es un mapa original, ¿no? Un mapa oficial. Pero bueno. Seri, este juego solamente se puede ir en tercera persona o también en primera. Se puede en primera, pero francamente no sé cómo se hace. Ah, mirad, ya sé cómo se hace. Vale, con el 1. Esto sería el interior de esta locomotora. ¿Vale? No sé yo hasta qué punto os gustará el detalle o no. La verdad es que viéndola así a priori, pues tiene un poco de mala pinta. Por ejemplo, si comparamos la locomotora con la que tenemos en Trains Z World, desde luego en cuanto a interior le gana Trains Z World. Pero fijaos cómo por fuera el juego es una auténtica pasada. Y me centro tanto en esto porque yo creo que una de las grandes características de este título son los escenarios. Más que el juego. O sea, más que el tren en sí. Porque el tren hay tantos, hay tantísimos, hay tantas webs donde podéis descargar trenes que habrán algunos que estén mucho mejor hechos que este. Yo he escogido este porque me salía automáticamente y dije, ostras, mira, más o menos sí que reconozco esta locomotora. Y lo puse. Y ya está, no hay más. Bueno, vamos a circular un ratillo. Ya les digo, no hay ninguna diferencia entre que lo maneje yo y que lo maneje la máquina. Así que lo voy a dejar que lo maneje la máquina. Lo voy a dejar, perdón, que lo maneje la máquina. Por lo siguiente, antes de que empecéis. Es que eres un cobarde, es que no sé qué. Me da igual lo que digáis. Voy a dejar que lo maneje la máquina porque, obviamente, según el tramo por el que estamos circulando, hay un límite de velocidad. Y como hay tantas cosas que explicar de este juego, prefiero estar pendiente y compartiros lo mejor posible las ideas, las experiencias que puedo ir teniendo. O intentar resolver las dudas que podáis ir teniendo vosotros. Y no tener que centrarme en la velocidad, ya que, obviamente, la inteligencia artificial lo va a hacer todo perfectamente. Pero, vamos, lo va a hacer todo perfectamente, no. Lo siguiente. Por lo tanto, bueno, dejamos que la propia inteligencia artificial lleve el tren. Y ya está. Y mientras tanto, nosotros disfrutamos de estas maravillosas vistas. Fijaos cómo estamos circulando en paralelo a una carretera que tenemos justo debajo. Ahora vamos a entrar en un túnel. Tenemos aquí un precioso lago con unas vistas bestiales, increíbles. De verdad, súper guay. Un juego que es una auténtica pasada. Ojalá tener más tiempo para descubrirlo para hacer que vaya mucho mejor. Sería una auténtica pasada. Bueno, estamos entrando en el interior de un tren. Ahí ya lo hace todo, enciendes las luces. Que yo ni siquiera sé cómo se encienden. Así que ahí tenéis la gran diferencia. Obviamente siempre van a haber fallitos. Por ejemplo, de esa hierba que estaba ahí flotando. Encima yo que soy muy tiquismiquis, ¿no? Que soy muy especialito para los fallos que los encuentro enseguida. Pues os los comento. Pero bueno, ¿qué más cosillas deciros? He estado por ahí viendo un vídeo de un señor que lo sigo yo desde hace bastante tiempo. Que se llama... Japo32, si no recuerdo mal. El cual también introducía un poco este simulador. La verdad es que está bastante bien explicado como él lo ha dicho en su vídeo. Es un vídeo que dura cerca de una hora aproximadamente. Si estáis interesados, ponéis en el navegador Japo32 y encontraréis una explicación completa de todo. Absolutamente de todo. Ese tío por lo visto es un crack, un máquina, un fiera. Y lo explica todo súper bien, súper bien. No de una forma tan cutre como lo estoy haciendo yo. Pero bueno, ya que aquí hay tanta gente que posiblemente no conozca este simulador. Pues os lo explico muy por encima. Y ya si estáis interesados vosotros, mediante el enlace que os dejaré en la descripción. Que será de la tienda de Steam y esas cosillas. Le echáis un ojo y si os interesa lo podéis adquirir por nada más y nada menos que 60 euretes. Vale, pues nada. Hemos salido ya de esta zona que está un pelín más limitada de velocidad. Una zona pues más urbana por así decirlo. Entonces podemos ir más rápido. En este caso estamos circulando a 43 millas por hora. Seri, ¿se puede cambiar de millas por hora? Madre mía, eso es un poco OMSI, ¿eh? Eso es un poco OMSI. Eso no lo había visto yo antes. Seri, ¿se puede pasar de millas por hora a kilómetros por hora? Supongo que sí, pero no sé cómo se hace. Este juego tiene un montón de opciones que las desconozco. Pero vamos, las desconozco muchísimo, muchísimo. Así que me niego a tocar algo para que no funcione. Simplemente os comparto estas primeras impresiones. Nos echamos una vueltecita. Nos damos una... Bueno, nos damos... Lo he dicho al revés. Quería decir, nos damos una vueltecita y nos echamos una rutilla. Y he dicho, nos echamos una vueltecita y nos damos una rutilla. Bueno, en fin, da igual. Fijaos qué guay. Esto está súper chulo. Pero, Sergi, si no cabe el tren posiblemente no quepa. ¿Vale? Posiblemente no quepa. No voy a poner la cámara exterior para no romper la experiencia. Pero ya de por sí, tío, es que está muy guay. Es que mola mucho. Mola mucho. Y cuando lleguemos más adelante al pueblecito ese que os he introducido hace un momento, vais a flipar. Porque está súper logrado. Tiene un montón de detalles. Y os digo, es que está súper chulo, súper chulo. Me preguntaréis seguramente por los requisitos mínimos para jugar. Bien, pues los desconozco. Si estáis interesados, os metéis en la tienda de Steam, que tenéis el enlace en la descripción, que es gratuito. Mirar es gratuito de momento. Y abajo del todo tendréis los requisitos mínimos para poder jugarlo y los requisitos recomendados. Hay juegos donde no tienen los requisitos recomendados, pero siempre suelen estar los requisitos mínimos. Para que así los propios jugadores tengan en cuenta si con el ordenador que tienen lo pueden jugar o no. Así que no me lo preguntéis a mí, porque yo no me lo sé. Aprovecho esto para decirlo. No solamente para este título, sino para todos. Porque pese a que lleve un montón de horas en OMSI. Pese a que lleve un montón de horas en el Eurotrack. Cosas así, yo no me lo sé. No me sé los requisitos mínimos de cada juego. Si es que no tengo ni idea de informática. Yo soy de sanidad, no tengo ni idea de informática. Así que lo único que podéis conseguir por mi parte es una mentira. Pues es que, Sergio, tú me dijiste que iba... A ver, lo miro. Y ya está. Bueno, la cuestión. Podéis mirar los requisitos mínimos. No sé si son altos o si son bajos. Pero los detalles son los que estáis viendo. Fijaos en esta escena ahora mismo, con la casita, con los barcos ahí de fondo. Este túnel, que por cierto es un pelín más grande que el anterior. Por aquí creo que sí que cabe nuestra locomotora. Ahora, cuando terminemos de pasar la zona de los túneles, pues pondremos la cámara externa. Porque es que, obviamente, como podréis imaginaros, poner la cámara del exterior. La cámara en tercera persona dentro de un túnel. Pues lo único que va a pasar es que la cámara, si no se buguea... Bueno, sí, se va a buguear igualmente. Pero bueno, lo único que puede pasar es que o bien se pegue mucho el tren. O que atraviese las montañas. O que... Vale, entonces nos vamos a esperar. Y como creo que quedan pocos túneles ya. Cuando terminemos con todos ellos, pues ponemos esa cámara en el exterior. Sí que es cierto que cuando estuve jugando para aprender un poco, que no aprendí nada. Pero bueno, por lo menos lo básico lo estáis viendo. Cuando estuve jugando, me dio por parar... Conseguí parar en una estación. Y cuando parabas en la estación... Por ejemplo, si parabas aquí, esto de aquí, aunque no lo parezca, es una parada. Tened en cuenta que este recorrido no está hecho para este tipo de tren. Cuando parabas en la parada, como llevaba vagones de pasajeros, los pasajeros subían. Y digamos que te contabilizaba como que llevaba gente dentro y cosillas así. Así que todas esas dinámicas están planteadas. Es un juego muy, muy completo. De verdad, lamento si no me explico bien. Pero es que es un juego complicado. Complicado, pero muy completo. Bueno, creo que nos podemos permitir ahora ir en cámara externa. Para que veáis un poquito lo que hay. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que esa carretera está volando. Pues a lo mejor me falta ahí un puente, que no lo tengo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, quedaos con el resto. A otra cosa también tenéis que tener en cuenta. Cuando lo descargáis, si no tenéis un buen internet... O sea, vosotros lo compráis en Steam, ¿de acuerdo? Os descargáis el juego. Porque ya os cagaréis en él más adelante, con lo que os voy a decir. Os descargaréis el juego. Y después se os abrirá una ventanita, aparte. En la que os dirá que está disponible para descargar... No sé cuántos mil gigas de material rodante. Una barbaridad. Vamos a meternos dentro porque viene un túnel. Una cantidad insana. Entonces, vosotros le podéis dar a descargar. Os podéis ir por ahí a estudiar o yo qué sé. Digo estudiar porque por desgracia soy un esclavo de la educación. Pero bueno, a trabajar o yo qué sé, a limpiar la casa. Y cuando volváis os estará descargando todavía. Y si tenéis una buena conexión, no os preocupéis porque también seguramente se estará descargando. No tardará tanto, pero se estará descargando. Bueno, a mí me tardó bastante tiempo, la verdad. Bastante, bastante tiempo. Lo digo porque lo tengáis en cuenta, ¿eh? Bueno, mira. Ahora mismo estábamos como una cámara... Justamente encima del tren. No sé cuántas cámaras hay. A ver cuántas cámaras hay. Bueno, tenemos diferentes cámaras. Esta es como una cámara libre. Fijaos qué guay. Hay una tecla para tocar la bocina. Ah, la H. Claro, tiene sentido. ¿Veis? Como el tren lo sabe todo... Pues en este punto sabía que había un límite de 19 millas por hora. Entonces ha pasado de 40 y pico. Ha pasado de 40 y pico millas a... A 19. El solito. Yo no lo hubiese sabido en la vida. ¿Hay alguna forma de quitar el interfaz? Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé si hay alguna forma de quitar el interfaz. Me encantaría, la verdad. Porque con estas vistas... Bueno, digamos que esta cámara consiste en... Pequeñas transiciones... ¿Por qué me complico la vida con las SS y con las Cs? ¿Por qué no busco otras palabras? Bueno, digamos que consiste en... Pequeños cambios de cámara... Y el tren va pasando, ¿no? Es como un modo cine, por así decirlo. Después tenemos el modo libre. Que sería este de aquí. Donde nos podemos desplazar donde nos dé la gana. El tren sigue a su rollo. Pero nosotros nos podemos quedar, por ejemplo, por aquí. Bueno, espérate, porque a lo mejor me ahogo. Bueno, vamos a volver al tren, ¿vale? Vamos a volver al tren. Vale. De verdad, es impresionante. Y creo que no voy a alargar mucho más el vídeo. Porque ya habéis visto algún pueblecito. Estamos a puntito de llegar a otro. Y yo creo que así a priori eso sería todo. De momento, ¿qué es lo que Sergio os puede ofrecer de este train Z? Pues lo que yo os puedo ofrecer son recorridos así. Como lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Si os mola, si lo valoráis positivamente. Nos podemos llegar a plantear, pues, ir comentando cosillas. Mientras que vamos viajando y mientras que vamos disfrutando de estas maravillosas vistas. Porque ahora mismo no tengo tiempo de aprender a manejar este tipo de trenes. Aunque para vosotros os parezca tan fácil. Pues a lo mejor para mí es mucho más fácil otro título que para ti no lo es. Y, bueno, pues no tengo tiempo de aprender. Entonces, lo único que os puedo ofrecer es eso. De vez en cuando hacer una rutilla, si os parece. De algún mapa que vaya encontrando. Cada vez, mucho tiempo. Porque si me pongo a buscar contenido español, que lo hay. Asegurarse de que está todo instalado es una locura, ¿vale? Pero bueno, se puede llegar a plantear. Eso lo dejo en vuestras manos, ya os digo. Valorar positivamente es totalmente gratuito. Y en cuanto lleguemos a la siguiente población, lo iremos dejando, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado mucho este Train Z. ¿Cómo se llamaba? Train Z Railroad Simulator 2019. Y, nada, 60 euretes. 60 euretes. Casi nada. Poca broma. Tenemos un nuevo límite de velocidad. Ahora son 37 millas por hora. Estamos a puntito de entrar en otra... En otro pueblecito. Italiano. En un pueblo. No voy a cantar porque si no... Os traumatizo y no quiero. Bueno, eso. Estamos a puntito de entrar en otro pueblo. Fijaos el nivel de detalle. Es que está súper guay. Y os digo, esto es de mil... 1980. 1980. Inspirado en 1980. Venimos del futuro con esta locomotora, pero bueno. Si os fijáis, conforme nos vamos acercando, se va viendo cómo se cierran... Estas barreras. Pero es que, además, eso no es una cosa que podamos ver en todos los simuladores de trenes. Porque, por ejemplo, en Transit World, si vais con la cámara libre, veréis cómo siempre, siempre, absolutamente siempre, están cerradas las barreras. No es algo que baje cuando... No es algo que baje cuando nosotros nos acercamos, como está pasando aquí. No. Es que está siempre bajada la barrera. Lo que pasa es que, claro, justamente cuando tú pasas, obviamente tiene que estar bajada esa barrera. Pero es un detalle a tener bastante en cuenta. Bueno. ¿Hay algún otro pobrecito que ver? Creo que allí hay uno, pero vamos. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que así, a grandes rasgos, ha quedado bastante claro en qué consiste este train Z. Es libertad absoluta. Es el OMSI de los trenes. Diría yo. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Que si es así, lo valoréis positivamente. Como siempre, tenéis el cajón de comentarios a vuestra entera disposición. Podéis dar vuestras opiniones, podéis dejar vuestros consejos, podéis dejar vuestras experiencias. Absolutamente lo que os dé la gana. Siempre, por supuesto, con respeto y con cariño. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchos besitos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Colabora y apoya al canal comprando tus juegos al mejor precio utilizando el enlace en la descripción Muchas gracias